Radio, un quinto ciudad de México, tanto en Google Play como en App Store ha surgido una aplicación con contenido polémico, ya que su objetivo principal es matar a los pejezombis, es decir, los simpatizantes de López Obrador para evitar que llegue a la presidencia del país, al menos en la app. Mata a todos los pejezombis que puedas en un ambiente de realidad virtual durante dos minutos, indica parte de la descripción de la aplicación. El juego se desarrolla en una ciudad ficticia con diversos carteles de Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro, Hugo Chávez y el Che Guevara. Lo que debemos hacer es disparar a los pejezombis, antes de que logren emitir su voto en las casillas electorales. El título fue lanzado en diciembre pasado y de acuerdo con su descripción, está dirigido a un público mayor de 13 años. Usuarios en redes sociales y personas públicas como Alejandro Encinas han indicado que este tipo de contenidos incitan al odio, contra los militantes de Morena, el Universal, LMM 12 de febrero de 18, EJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!